hola chicos bienvenidos a un taller más del área de comunicación el día de hoy que vamos a trabajar vamos a trabajar y reforzar lo que es la escritura de nuestro nombre no recién hemos comenzado nosotros a aprender algunas letras pero el día de hoy vamos a tratar de poder transcribir no para que nosotros podamos aprender de a pocos cómo se escribe nuestro nombre sí entonces para comenzar este taller no siempre antes de poder comenzar las recomendaciones siempre del caso debido a esta pandemia no olvidemos que debemos lavarnos las manos con agua y con jabón usar nuestro cubrebocas no para que para que el virus no pueda entrar en nuestro organismo otra de las cosas que tenemos que hacer es que sin caso que salimos tenemos que usar nuestro alcohol muy bien teniendo ya estas recomendaciones que ya nosotros estamos trabajando con esta pandemia ya poco a poco vamos a poder ir saliendo pero siempre teniendo los cuidados debidos entonces en ese taller vamos a comenzar vamos a recordar todas las cosas que nosotros hemos podido trabajar y para esto vamos a comenzar con que vamos a cantar una canción pequeñita y vamos a cantar una canción en la cual nos va a ayudar a poder recordar nuestras vocales y acompañas muy bien vamos a comenzar a cantar nuestra canción de las vocales salió la a 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 no sé a dónde va fue a a comprarle un regalo a su mamá a comprarle un regalo a su mamá salió la a salió la a salió la a no sé a dónde fue salió la a salió la a no se a dónde fue salió la a salió la a no sé a dónde fue fue a mi tía Marta Marta, a tomarte, fue conmigo tía, Marta, a tomarte. Salió la O y salió la I, y yo no la sentí. Salió la I, salió la I, y no la sentí. Fue a comprar su puto para ti, fue a comprar un punto para ti. Salió la O, salió la O, y no sé si no volvió. Salió la O, salió la O, y no sé si no volvió. Fue a comprar tamales y engordó. Fue a comer tamales y engordó. Salió la U, salió la U, y no te dices tú. Salió la U, salió la U, y no sé si no volvió. Fue a comprar tamales y engordó. Salió la U, salió la U, y no sé si no volvió. al Perú, salga en su bicicleta y llegó al Perú. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Muy bien, como ya terminamos nuestra canción y recordamos las vocales que ya le estamos trabajando conjuntamente con ustedes. Entonces, el día de hoy, para poder hacer esta actividad y en la cual nos va a ayudar también a trabajar lo que es coordinación motora fina, vamos a necesitar los nombres de ustedes, de ustedes todos los niños que tengo aquí. Por ejemplo, tengo de Andrea, tengo de Karoli, tengo de Sofí, tengo de Ariana, tengo de Ana, tengo de Luana, tengo de Mateo, tengo de Patrick y de Sebastián. Tenemos todos los nombres de los niños y cada nombre tiene consonantes y vocales. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de dibujar, de transcribir alguna de las letras en una bandeja. Sí, chicos, vamos a trabajar en una bandeja. Miren, el día de hoy traje una bandeja, ¿sí? Que está, tiene un papel de color y está con una harina que tengamos en casa, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta actividad? Muy bien, vamos a bajar un poquito esto aquí y lo vamos a hacer. Muy bien, miren, aquí yo tengo mi frasco de Karoli. Muy bien, aquí ya lo tengo y voy a comenzar. Por ejemplo, voy a coger un nombre de cualquiera de los niños y voy a coger, por ejemplo, el nombre de Andrea, ¿sí? Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Muy bien, miramos aquí, tengo mi bandeja con ahí, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Tengo el nombre de Andrea, mirenlo aquí, ¿sí? Tengo el nombre de Andrea y Andrea comienza con la vocal A. Esta es mi vocal A. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ah, con mi dedito subo bajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a colocar aquí en mi bandeja, ¿sí? Aquí lo voy a colocar así y lo voy a dibujar. ¿Cómo se dibuja? Así comienza. Ah, de Andrea. Después, ¿qué me dice? Mmm, tengo la, esta amiguita. La voy a buscar. Yo la borro, lo borro, lo borro y veo, busco la letra que sigue de mi nombre, ¿verdad? Entonces, es esta. Y yo la coloco. Ah, ¿cómo es esto? Con mi dedito subo en diagonal y subo. A ver, ¿cómo es? Es así, ¿verdad? Es así. Viene así. Y de ahí así. Ah, ya escribí mi N. Lo vuelvo a borrar y dibujo. Un palito, bajo y lo vuelvo a subir. Ah, ya me salió la E. Miren, ahí estoy dibujando la letra que me sigue. Y de aquí digo, ah, la otra D. ¿Cómo es? Voy a hacer el intento. Aquí estamos tratando de intentando. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Con mi dedito, yo lo bajo, una rayita y una barriguita. Bajo y una barriguita. A ver, ¿cómo es? Una rayita y una barriguita. Una rayita y una barriguita. Ah, ya me salió la D. La mami me va a enseñar que se llama D. ¿Cómo se llama? D. Muy bien. Lo borro nuevamente. Lo borro, lo borro. ¿Y qué es la letra que tengo acá? Uy, esta se llama R. Pero yo la voy a dibujar. ¿Cómo se hace? Hago una rayita, una barriguita y una colita. Oh, otra vez la vuelvo a hacer. Una rayita, una pancita, pero pequeña. Y jalo. Ahí está. Mierda. La vuelvo a jalar. Una rayita, una pancita y jalo. Ah, así era. Porque yo para primero practico con mi dedito. Así lo volteo y lo hago ahí. Muy bien. Ahora me dice que tengo que hacer la vocal E. Ah, la vocal E, que si la F, si yo, si la C. Pongo una rayita. Una, dos y tres. Ahí está mi vocal E. Ya la dibujé como está aquí. ¿Sí? Ahí está. Otra vez la vuelvo a dibujar. Así, así, así y así. Oh, me salió la E. Muy bien. Y me dice que de nuevo tengo que buscar a mi amiga la A. Y la vuelvo a buscar a mi amiga la A. Y yo sigo que en mi bandeja lo observo y hago a la A. Subo, bajo, corto. Ahí está mi vocal A. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo estoy aprendiendo a escribir o a transcribir cada letra de mi nombre. Entonces, yo tengo que practicarlo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya hemos visto, hemos practicado en nuestra bandeja cada letra y forma mi nombre. Yo lo voy a tratar, no me va a salir perfecto, pero voy a intentar poder dibujarla. Así, en esto, en mi bandeja. Otra manera que yo también puedo hacer para poder escribir mi nombre. Por ejemplo, el día de hoy voy a coger el nombre de un niño. Ya cogimos el nombre de una niña y voy a coger el nombre de un niño. Y aquí lo tengo. Por ejemplo, de Mateo. Y yo digo, tengo que buscar una letra igualita que esta. Entonces, yo voy a tener unas letras aquí a mi costado. Voy a tener letras, por ejemplo. Yo digo, ah, esa es con la M. Voy a comenzar con la M. Y yo lo voy a buscar, mi letra M. Por aquí tengo una. Por aquí tengo una E. Por aquí tengo por aquí una O. Sí. Por aquí tengo una O. ¿Qué más voy a tener? Por aquí también voy a tener. Y yo tengo mis letras, mi cajita de letras que nosotros estamos trabajando. ¿Verdad, chicos? Aquí lo vamos a buscar desde aquí. Aquí estamos con nuestra letra. Vamos a verla en este grupo. Ahí está. Muy bien. Aquí la tengo. ¿Sí? Aquí estamos con nuestras letras. Y decimos así. Miren. Aquí está. Yo voy a buscar en todas mis letras que las tengo aquí en desorden. ¿Verdad? Aquí lo voy a bajar un poquito. Y lo vamos a ver. Miren. Aquí está en desorden. ¿Sí? Aquí está en desorden. Y yo digo, mmm. Tengo que buscar una letra que es parecida a esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Y la pongo. Y ahí tengo que buscar otra letra. ¿Dónde está? Ay, aquí está. Muy bien. Te dice ahí. Busco una parecida a esta. ¿Cuál será? Es esta. Ahí está. Y de aquí me busca la E y la otra vocal que es la gordita. Y aquí, ¿qué digo? Ahí está. Y dice, ma, t, o, m, la A, que está ahí, igualita a esta, la E y la O. ¿Sí? Ahí está. Esta es una manera también de que ellos vayan reconociendo, ¿no? Las letras que tienen su nombre. Esa es una actividad que vamos a trabajar con nuestras tarjetas. Esa es una actividad que vamos a trabajar con nuestras tarjetas.